Hola, quiero invitarte al Seminario Internacional La Planeación del Desarrollo Local en Tiempos de Postpandemia, una mirada desde el sur. Evento organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Manchester y la Universidad de Cartagena, que se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre. Este evento es virtual y totalmente gratuito. Esperamos que puedas participar en él, ya que contaremos con expertos internacionales que compartirán sus investigaciones en temas de planeación del desarrollo, pobreza, cambio climático y movilidad social. Te esperamos.